¡Suscríbete al canal! Bueno, hay que seguir con nuestras misiones, pero antes tenemos correo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Discríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! Voy a repetirme una vez más, solo de propina. Lindow no está muerto. Alguien con tanto estilo como él no puede estar muerto. Lo sé. Y con eso me basta. ¡Los están de precio! ¡Piebre un poco! ¡No lokor! ¡Gracias! ¡Signal! ¡AH! ¡George! ¡Hazlo, me siento! ¡Hazlo! ¡Signal! ¡¿En serio?! ¡Oh, ahí está el Chi-Yu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, ya me entendéis! ¡Suscríbete! ¡Me he quedado sin munición! ¡Mierda! ¡Peléngas! ¡ SEA TENTA! ¡TUcera! ¡SUSCRÍBETE! ¡Y riktán! ¡Hey! ¡Que esta! ¡Le gota! ¡Se ve que se facility fluye! ¡Es...los mejores jugadores de aquí! ¡No, no hay nada más! ¡SUSCRÍBETE! 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 Ufff... ¡y me dejan! ¿Eres una persona? ¡Vamos! 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 ¡No puedo mirarme! ¡Vamos! ¡No puedo mirarme! ¡No puedo mirarme! ¡Estoy muy fuerte! ¡No tengo lugar a ir! ¡Vamos! ¡Ciércate! ¡Vamos! ¡Venga, es cierto! ¡No lo hizo! ¡Vamos! 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 ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que chaval! ¡Que chaval! ¡Fuera, que chaval! ¡Que injusticia! ¡Que injusticia! ¡Llega a pillarme esa bola de energía y el cabreo que habría pillado! ¡No hay que atrasarme! ¡No lo haré! ¡Me atrasarme! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Excelente! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¡No! ¡ parasita! ¡Incifo! ¡Hit em! ¡Hit em H Ella! ¡I think we can do this! ¡No, no! ¡To helen por esto! ¡Oh, we hit ya! ¡P ^^ ¡Oh! ¡Esto es lo que pasa! ¡Suscríbete al camino! 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 ¡Es una ganancia! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Vamos a casa! ¡Hace el día de la cena! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al camino! Estoy seguro de eso. No, no voy a enviar solo a ti. Están blindados. El principal está movilizado. Espera por su reporte. El más gente que enviará, el más rápido encontrará. Podemos hacerlo. Sé que podemos hacerlo. Lindo nos salvó. No una vez. Una vez más. Una vez más. Señora Amamia, espera. He dicho suficiente. Tsubaki, el director desea ver a ti lo pronto posible. Muy bien. Por favor, mirad los otros. Como deseo, mire. Escucha aquí, chicos. Ella se siente responsable por toda la vida que envía al campo. Todos vienen a casa. Es solo que... ¿Crees que ella no quiere ir por ahí misma? Es su propio hermano. No lo verá encontrado. Y mejor ya está en casa. No lo hacen, pero no es nada. No lo hay. No es algo suficiente para llegar a esta planta. ¿Eso tiene que ser? Si, puedo decidir que algo de la tierra en donde hay% de la tierra. Todo tiene un mundo que hubiera demasiada de la tierra. Eso es ver que la tierra en donde hay% de la zona libre. No hay que desplazarse. No hay que desplazarse. No hay que desplazarse. ¿Ahora haré algo de la tierra? Yo he visto que no hay ningún lugar para una asociación. Pues no, ¿estтивién hace más? Si, ¿estas? Mejor algo de la naturaleza, no tenemos en cuenta. ¡Ah! Me implico de la naturaleza y la naturaleza y el vino de la naturaleza. ¿Dónde me la equipo? ¡Ahhh! ¡Qué puñetas pasa aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tiene narices que todavía no... No me aclare con esto. ¿Vamos a fabricar? No. Mmm... ¡Arsenal! Vale, vamos al tema. Creo que voy bastante bien de todo en general. A ver... Si... Vamos... Pero que muy bien. Vale, adelante. Mmm... Fanfarronada de cocodrilo. A ver, ¿quien puñetas pone los nombres? A ver, Fanfarronada de cocodrilo. ¿En qué sentido? ¿Esto va con segundas o hay algo que no me hayan contado? A ver, Fanfarronada de cocodrilo. Bien, genial. Ese nombre no tiene ni pies ni cabeza, pero... A ver, el objetivo es un goboro goboro y un chiyu. Creo que primero vamos a por la pescadilla. Creo que primero vamos a por la pescadilla. Si, a por el goboro goboro. Si, a por el goboro goboro. Si, a por el goboro goboro. Ehmm... A ver... Supongo que el goboro será el grandote. Ehmm... Supongo que el goboro será el grandote. Ah... Ah... Ah, ahí está. Zeitraba la tow... Ah... Ya está. ¡Hopo! ¡Lantan la tow... Ah! ¡Ah! 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 ¡Negra! ¡Ah! ¡Mi arma es limpia! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Me estoy malo! ¡No! ¡No! ¡Gon in! ¡Gon in! ¡Esto es elresses! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¡Eso, oh! ¡Eso, ahi! ¡Eso, ohito, ahi! ¡Eso, ahi! ¡Eso, ahi'vea! ¡Eso, ahi! ¡Eso, ahi! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que siquiera me ha hecho la campanita! ¡Aquí tienes que hacer un veneno! ¡Aquí está! ¡Pues tienes que llegar a hacer un veneno! ¡Eso es lo que es! ¡Pues tienes que ir a la panza! ¡Aquí tienes que ir! ¡Ugh! ¡Se ha ido a una perra! ¡Eso es lo que es! ¡No es que si no te has ido a la panza! ¡No es lo que es! ¡No es lo que es! ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Vamos! 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 ¡No te pierdas! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Notos puntos�도! ¡No te pierdas! ¡デ Esta a esta a esta ¡¡урga! ¡IGH إон! ¡No te pierdas! ¡Oy no te pierdas! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a intentar encontrar alguna razón! ¡No dejes que lo que sea! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Otra vez más! ¡Vamos! 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 ¡Ya vaya! ¡Haz luigrante! Tienes en el campo 5 minutos. ¡Eso es de lo comienzo! ¡Pemos responsablelo! ¡Semos los pedidos de tu alma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que te haya creido este distrito sorprendente! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se ve ahora! ¡Estoy fuerte al canal! ¡No se puede! ¡Claro no! ¡Excelente! ¡Eso monstruo está intentando romper la puerta! ¡No! 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 ¡Ese monstruo está intentando romper la puerta! ¡A ver! ¿A ver? ¡A ver! ¡A ver! ¡No puedo escaparla! ¡Mi arma está aburrida! ¡No voy a hacer! ¡No voy a hacer esta! ¡No voy a hacer nuestra amor! ¡No lo perdonemos! ¡Vamos! 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 ¡No hay más que ir! ¡Vamos! ¡Ahora esperamos! ¡Vamos! 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 También tenemos unation pullingola next? Se nosanależados con otro lado. ¡Vamos con nuestro niño tarjeta Airlines! Pero no ya no es ahora suficiente. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Eres la próxima! ¡No te espere! ¡Hazlo! ¡Hazlo muy duro! ¡Casi que ahí! ¡Eres que se luchan! ¡Ahora lo hicieron! ¡No! 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 ¡Reto! ¡Bien! ¡No! ¡¿Déjate?! ¡¿Quierta a llorar?! ¡ElQuéjero! Este motociclo hace clic en el desecho de la combate. ¡¿Que se lo ha llegado en tu? ¡Puñeto! ¡¿Quierta esta la ataca?! ¡Mi arma está en la casa! ¡Para que te asustas la ataca! ¡Suscríbete al canal! 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 D lingerie, ¿lo es cierto? Yo no tengo ninguna contradicción a las que nos apoyemos. Yo no te veo nada. ¿Que tal? Si. Si. Si, nos compramos una estrategia. Si. Si. ¿Qué no es lo que se hace? No, no, no. Tengo que estaría el cinturón. ¿Puedo saber que esto tiene que estar en el cinturón? No, no, no. ¡Pues a ver si hubiera sido tremendo! No hay que estar en la cinturón de la cinturón de la cinturón. ¿Puedo saber como se puede hacer que se acabe? ¿Puedo mejorar el martillo? ¿Cuánto me costaría...? Mmm... De tipo aplastante... ¡Oh! Me mola esta espada. Lástima que no pueda tenerla. Mmm, pero me sigue molando. No. Martillo. ¡Oh, por favor! ¡Qué hermosura! Un 176 de poder aplastante... ¡Buf! Eso... Vamos, para reventar cabezas me viene fenomenal. ¿No? Y no... No, no. Solo no. ¡Atra ronda! ¡Pero pido la puerta! Y no. ¡Atra ronda! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero de hecho es que! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! Las ordenes de hoy han cambiado. Tu objetivo nuevo es erradicar todos los origami en la proximidad. Alisa no estará acompañando con ti. Testas indican que está en la menda. Sin embargo, requiere tiempo para curar antes de volver a la dirección activa. En una nota final, como esta mañana, el estado de combate de linda ha sido alterado. Él está listo ahora mismo como Missing-in-Action-Discharged. Eso será todo. Gracias. ¡Eso es absurdo! No hemos encontrado su God Arc. No hemos encontrado su Armlet. ¿Cómo se puede decir eso? No es mi decisión de hacer, Miss Tachibana. La obra confirmada. No estamos recibiendo un becón ni biometría de su Armlet. No tenemos tiempo para una investigación completa. No con nuevos ataques que vienen todos los días de no reconocen aragami. Me lo siento. No estoy equivocada, ¿no? ¿No es malo que ellos simplemente se desgan? No sé nada de estos nuevos monstruos. ¿Por qué deberías... ¿Por qué? No sé nada de estos monstruos. Dejadme estar a la cara de nuestra pero a tiempo. ¿Vale? Voy a ireka ver Sakuya. ¿Vale a ver si puedo ayudarme en todo? Hey man, you hear what they say about Lindo? He's MIA now Eh, it's a damn shame, but not a surprise Another Soma Squad martyr Dude, the hell? He can freaking hear you Damn it all Aragami, the enemy has spotted! I'm going in! Coder, it's combat with the secondary target. ¡¿Quieres poder reales?! ¿Quieres poder reales? ¡Fuck it! ¡Alpha-1, you're in danger! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué no te dejes que me aguantar esto?! ¡No te dejes esto! ¡No te dejes esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a intentar encontrar comida! ¡Está saliendo! ¡Vamos, vamos a seguirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Está bien, estáis curados! ¡Era tu oportunidad! ¡Otienes que encerrar el Leroy! ¡Estudio! ¡Supaya que te quebras un poco! ¡Estudio! ¡Regardame a esto! ¿Dejamos a las muestras en el lugar de visual? ¡Escuchame tu ojo! ¡Estudio! Muy impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, volvamos a casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!